El árbitro hondureño, junto con David Ruiz y Benjamín Kremasky, Taylor, Campana y Robinson son los elegidos. Y el primer tiro de Kine favorable al equipo local. La suerte no la ha jugado. Ah, Taylor, está habilitado Campana, viene Campana. Estaba habilitado, primera aproximación, le ganó la espalda, magnífico servicio profundo de Taylor. Buscaba Leo Campana, muy bien, Gudiño abajo. Gudiño muy bien, pero muy mal Cruz Azul. Este es uno de los tendones de Aquiles de Cruz Azul. La pide Rotondi y aquí viene Leo Campana, más solo que la una, por eso tiene que retrocederla a la máquina. Sigue, le ponen en la pie, viene Moisés, no puede cambiar. En el área, mete el centro, Gudiño le queda incómodo. A la derecha, más cómodo, mete el centro, Leo Campana. El tiro libre con Allen arriba. Ah, mire usted, la peinó Leo Campana, muy bien, a las manos de Gudiño. Lateral derecho de la máquina ingresaron Escobar y Allen, lo que trajo por el costado. Campana, reclaman una falta de larga distancia. Es la primera. Por supuesto, siempre lo decimos cuando estamos aquí. Cuarto de final de la US Open Cup, donde volverá en acción el 23 de agosto. Nacho Rivero, rebota la pelota en Leo Campana. La va, viene Cambindo, arriba. El toque para Dueñas. Charly choca en a Leo del Tata de jugar el segundo tiempo Messi unos minutos. Sin jugar un partido que fue el partido amistoso, el de fecha FIFA con la selección argentina. Busqueta había terminado mucho antes la liga. Es decir, está viniendo como campeón de la liga española. A izquierda está solo Robinson, que pide pista. No se la dan, no lo ven. Pasaba Salcedo, que está incómodo con Zahid Martínez. Le sigue reclamando, le hace la señal. Caminando solo. Recordemos que tuvo que pedir asistencia para poder salir del campo. La pierde Leo. Este buena va a meter el centro rasante. Joseph Martínez, impresionante. Antonella, el ingreso de Messi al terreno de juego. Increíble.